Esto es los Andes número uno y vinimos a un día de limpieza porque el alcalde de Carraquilla dijo que él siempre venía a limpiar de vez en cuando y cumplió. Y aquí está, espérate que ya yo me estoy cayendo porque esto aquí es un desastre, esto es un desastre. Y mira, ahí está el alcalde de Carraquilla, ven a verlo con B. Ahí está el alcalde limpiando, a mí me dieron un machete para también ayudar aquí un poquito a limpiar. Y esto es lo que vamos a hacer porque hoy es un día de limpieza, la gente de San Miguelito quiere que le limpien las cosas, quiere que le ayude. Y el alcalde ya ha dicho, yo voy a limpiar, yo es que eso es cuento, él no viene a limpiar nada. Ahí está. Oye, Carraquilla, ven acá que yo ya no puedo ir, hombre. El mismo machetea y todo. Cáñenle, quita el machete a Alex. Me voy a caer, ¿tú quieres que yo me caiga aquí? Exacto, voy a dejar el machete aquí. Por favor, gracias. Suelta eso ya. Pero miren mis botas, wow, tengo botas de trabajo, papá. A ver. Ok. Ahí ya voy para abajo. Cuidado que se cae, cuidado. Cuidado. Aquí estás y que macheteando nada más para el show o esto es algo que hace todos los días. Esto es un trabajo permanente. Estás sudado, hombre. Vamos a limpiar. Desde hace más de 25 años. Ajá. Continuo. Yo inicié estos operativos cuando era corregidor en el año 80, 86. Desde allá empezaron a hacer esta limpieza. Así es. Y me encanta porque es un espacio de tiempo que me permite interactuar con la comunidad en sus necesidades y todo mi equipo de trabajo dándole respuesta inmediata. Claro, porque aquí hay una gran cuadrilla que está trabajando, que está ayudándote. Pero por aquí tú te metiste, mire, tú estás lleno de bichos y vainas, tú no tienes protección y nada, vienes aquí, dije, al cuero. Yo tengo botas, yo tengo repelentes, ¿verdad? Y lo más importante de esto es que hay una conciencia como autoridad de que tenemos que hacer un gran aporte a la comunidad en general en función de sus necesidades. Ser atendida. Danos a ver, danos los trucos. ¿Cómo se hace? Pásame mi machete ahí para poder también ayudar ahí un poco. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es lo que acá se hace primero? Él está ahí cortando las ramas largas, que es lo que estamos haciendo. Vamos a ver este lado. Ahí mismo, ahí. Así es que hay que ir cortando. Ahí es fuerza lo que hay que hacer. Mira, vamos a limpiar esta área porque aquí la comunidad también tiene que venir a ayudar, que eso también es importante, que la comunidad venga a ayudar. Que la comunidad esté aquí apoyando, ayudando para que el área esté limpia. Mira, porque esto también, en estos días de lluvia, cuando hay las inundaciones y todo lo demás, ¿por qué? Porque usted tira vainas por ahí también. Si usted no tira las cosas, no hay inundaciones. Mira, ahí está el palo ese que está ahí abajo, ya está cortándolo. Aquí hay fuerza. ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? O nada más de que un ratito. ¿O te quedas todo el día? Me va a dar un machetazo en vivo aquí. Pero esto es lo interesante, mira. Mira allá Carraquilla haciendo su trabajo. Nosotros vamos a seguir macheteando de lado acá. Y ahí hay la cuadrilla que está en todos lados. Mira las muchachas ahí del municipio de San Miguelito que están trabajando, que también están ayudando. Y eso es lo principal, ¿no? Que se una la comunidad entera para poder estar aquí trabajando con todo el público. Estamos aquí en los andes número uno. ¿Dónde más vamos a estar el día de hoy? Y es un día exclusivo de este sector. ¿Este sector? Para arriba, hacia abajo. Lo importante es que... No te caigas. Cuidado, cuidado. Entendamos las grandes necesidades de estos barrios. Medela, ¿debo informarte algo? ¿Qué? No te caigas, no te caigas. En comunidades como estas, los herbazales se constituyen en un enemigo, en un aliado de los amigos de los ajenos para, de una manera u otra, crear el terror. Bueno, todo esto aquí estaba lleno de montes, de herbazales. Se esconden los amigos de los ajenos. Esta limpieza ataca directamente... Para bajar la delincuencia, entonces. Pero también ataca al reservorio del mosquito de Ayicti. Ajá. Eso. Que aquí se va criando. Pero también le dice a los amigos de los ajenos que ya en estos herbazales no se van a poder esconder más para atacar a la comunidad. Eso es lo principal. Eso es lo más importante. Eso es lo importante y es lo que... Mira, ahí hasta cosas de abeja hay ahí también, ve aquí abajo. Hay que cortar, hay que seguir trabajando. Nosotros nos vamos a quedar por aquí porque no es ni que nada más venimos a hacer el show, aquí venimos a trabajar. Mira, vamos ahí. Es que aquí no se puede caer y creo que... Dale. Cuidado que te cae. Cuidado con el machete, cuidado. Más adelante. Cuidado, cuidado con todo. Me va a dar un machetazo. Yo estoy desnervioso. Vamos a echarnos para acá. Yo estoy desnervioso ya. Ahí vamos a echarnos para acá. Vamos. Vamos de vuelta al estudio que aquí seguimos trabajando por Panamá. Como hay que trabajar todo el mundo por Panamá. El combate está en el fondo. Apáñame a Alex. La puñita para el alcalde Carrasquilla que está trabajando, está sudando la gota gorda, ahí limpiando y limpiando con todo el equipo este del municipio de San Miguelito que también están ayudando. Así que nosotros regresamos más adelante. Muchachos, esto no es show, esto es un reality de Alex en vivo desde San Miguelito. Yo solamente quisiera saber si el señor Alex Medela, dos cosas. Primero, ¿cuántas veces en su vida ha tomado un machete en su mano? Hoy, 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 hoy. Hoy por primera vez. ¿Y si sabe lo que es una rula? Yo no creo. Dios tiene idea. A mí me preocupó, a mí me preocupó mucho la reacción del alcalde. Vi que se le fue el aire, que se estuvo apoyándose con Alex. Lo asustó, pensó que le iba a dar una vaina. Yo pensé que le iba a dar un yello. Pero mira, te voy a decir una cosa. El alcalde estaba ahí dándole. El alcalde estaba cayéndose. Es que hay que se le... Chicos, vemos uno de los muchachos... Alex estaba sobisqueando. Alex, que estoy cortando la rama. ¿Qué rama? Es un nervasal. Ahí están los muchachos de la cuadrilla que salen huyendo al machete de Alex porque... ¡Qué locura! Míralo, míralo, míralo. Este me va a meter... El alcalde está cortando. El alcalde está cortando. Y Alex se le pone al lado. Y yo pensé que le iba a machetear la cabeza. Tú tienes que cortar diagonal. Alex estaba metiendo matapuercazo con el machete. Y le metió 10 y quedó cansadito. Y lo sigue haciendo. Mira, mira, ahí está. Convencido, convencido de que es así. Le da hacia... Parece que tuviera como un martillo en la mano. Mira. Me está grabando los clavos. Están matando una cucaracha. Mira, mira, la agarró como si él fuera Thor. Como si él fuera Thor. ¿Tú sabes qué se me ocurre? ¿Tú sabes qué se me ocurre con esto? Deberíamos hacer al final de año, dije, una premiación para los mejores reportajes, para los mejores pases en vivo. Este es el ganador. Este es. Indiscutiblemente el ganador de este premio se lo lleva Alex Medela. Sí, señor. Se lleva todas las categorías. Y esta baila. Yo no quiero ni saber si a Alex le aparece una culebra en ese momento. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué locura! Pero hay que aplaudir. Ya tiró el micrófono. Hay que aplaudir la iniciativa de nuestro compañero Alex. Porque esta fue iniciativa de él. No, no, no. Fue iniciativa del alcalde que le dijo, ven pa' que hay machetea conmigo. Pero el reto fue de Alex, ¿ah? El reto se lo... Le dio el reto al alcalde. Y mensaje que me gusta, que cumplió. ¿Qué cumplió? Que cumplió. Porque otros lo dejan así como en el aire, se olvidan, mandan a su cuadrilla a limpiar. No, él está ahí. Sin aire, pero está ahí. Una vez yo vi al alcalde de Carraquilla en un reportaje que le hicieron en el Telemetro Report, una noticia. Estaba cortando montes con maquinita. Estaba cogido en la hierba, en la cara y estaba dando la entrevista así, una locura. ¡Espira el machete! ¡Espira el machete! ¡Espira el machete Carraquilla! Cuidado, Alex. Ahí alguien va a perder un pie. Huele el machete. Yo siento que una salsa se le va a dar el machete para atrás. ¿Alguien puede quitar a Alex de ahí, por amor a Cristo? ¡Ey, tengo a la gente alrededor! ¡Espira el machete! Entonces, ¿tú sabes qué me preocupa? Que el alcalde está al lado de Alex como si Alex fuera un gran experto. El alcalde no sabe el peligro que tiene para su vida. Carraquilla, cuidado. Yo apuesto que se va una oreja. Él está confiando su vida a Alex. Carraquilla, cuidado, cuidado. Mira, mira Alex. Ahí está como Thor, en serio. La gente está clarita. La gente empezó a moverse, empezó a abrir camino porque ellos no se van a quedar alrededor de Alex con ese machete. La cuadrilla se fue. Hace para atrás y el machete se fue. Este man está pegándole como una piñata. Y Carraquilla no le mete ni mente a Alex Medela. Se va a caer. Mira, mira. Bueno, vamos a ver dónde más adelante estará el señor Medela. En serio, estoy asustado. Quíten ese man de ahí ya. Yo quisiera ver cómo queda ese terreno cuando estos caballeros terminen. El Samurái del Monte. Es el Batisai Kenchini Mura. Debe estar alcalde y que corten, corten, corten. ¡Qué locura! ¡Sobrecito, mi amor! ¡Quítenme esa cámara de encima! ¡Oh, my God! Pero hay que aplaudir. Las cosas buenas hay que... Sí, 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 de verdad que sí. Hay que aplaudirlas. Por lo menos tú la actitud y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.